Le dicen la pequeña gigante. Esta cámara, la X-T30, se presenta como una hermana menor de la X-T3. Tiene varios upgrades de video respecto a la T20. Así que hoy día la vamos a revisar y le vamos a contar nuestra opinión. Tiene 26 megapíxeles, sensor APS-C BSI CEMOS. No tiene filtro de paso bajo. El ISO A es de los 160 hasta los 12.800. Tiene pantalla articulada. Además cuenta con 2.360 puntos en el Viewfinder electrónico. Tiene 8 fotos por segundo de ráfaga con obturación mecánica. 20 con obturación silenciosa. Y 30 con obturación electrónica. Hace video 4K a 4.096 por 2.160. Y tiene un peso de 383 gramos. Como upgrades desde la T20, el punto Q está en otra posición. Y además agregaron un joystick. Lo único sí es que no lo siento tan orgánico a mi mano. O por lo menos tengo que mover el dedo hacia abajo para lograr controlarlo. Pero bueno, de igual manera es mucho más cómodo a no tenerlo. En comparación con la versión anterior, la X-T20. Esta tiene 26 megapíxeles versus los 24 que tenía la T20. Además tiene 100 puntos de enfoque más que la versión anterior. Tiene 425 versus 325. Hace hasta 30 fotos por segundo en obturador electrónico versus 14 que podía ser la T20. La batería dura un poquito más, 380 disparos versus 350. Y tiene mayor resolución de video también. Como se dice, la hermana menor de la X-T3, ¿es realmente así? Podría ser. Tiene exactamente el mismo sensor, lo que nos entrega una calidad de imagen bastante parecida. Pero obviamente tiene menos prestaciones por ser una cámara de rango medio, de precio y medio. Sin embargo, eso no lo hace una cámara de mal nivel. Por el precio podemos acceder a muchas, muchas características positivas. Otra característica importante es que no tiene filtro de paso bajo, lo que aumenta el nivel de detalle y nitidez en las imágenes. Algo que ha llevado bastante la atención y que ha sido comentario en el mundo de la fotografía y el video es el autofoco que puse a esta cámara. Además de tener detección de rostros, también tiene detección de ojos. Y uno puede seleccionar entre el ojo izquierdo o el derecho. Tiene 425 puntos de enfoque cubriendo el 99% del sensor. Eso significa que puedes desplazar tus puntos de enfoque prácticamente por toda la pantalla. Y probando el autofoco, tanto la detección de caras como el tracking funciona bastante bien para una cámara de rango medio. Bien impresionante y bien útil para situaciones difíciles de enfocar como en video. En las prestaciones de video, esta cámara ha impresionado. Incorpora F-Lock y Eterna. Eterna es el look más cinematográfico, es el look tradicionalmente de cine de Fuji. Y F-Lock, grabación en logarítmico para poder hacer corrección de color en post. Utiliza el sensor completo para grabar en 4K, es decir, no tiene crop. La resolución es 4K DSi. Y como resultado tenemos tomas muy nítidas, sin artefactos, muy parecido a la X-T3. Está limitado a 30 cuadros por segundo en 4K, pero de igual manera podemos grabar a 60 cuadros por segundo en 1080p. Y a 120 cuadros por segundo con un crop de 1.29. Internamente puede grabar hasta 8 bits, pero si lo conectamos a un grabador externo puede llegar hasta 10 bits. Lo que amplía las posibilidades para la corrección de color y rescatar las luces y las sombras. Algo que me pareció extremadamente positivo es que uno puede monitorear el audio por la salida del USB-C. Cuando uno está utilizando una cámara para video, especialmente si está grabando entrevistas o cosas similares, siempre tiene que tener control absoluto de lo que se está grabando. Si te lo preguntas, existen adaptadores desde USB-C a 3.5, el conector clásico de audífono. O también hay audífonos con directamente USB-C para poder conectarlo acá. Ahora bien, la cámara no tiene estabilizador, pero si quisiéramos dentro de las cámaras Fuji acceder a un cuerpo estabilizado, para eso está la X-H1. En video eso se extraña bastante, pero una buena forma de compensarlo es utilizando lentes estabilizados. ¿Para quién podría ser esta cámara? Para alguien que quiera hacer un upgrade, por ejemplo, desde la XT100, para youtubers que quieren hacer videos para YouTube, valga la redundancia, también para videógrafos, para grabar entrevistas, como tiene la salida de audio por USB, eso es muy útil para monitorear el audio, además del Eflok para tener más posibilidades de corrección de color. En fotografía es una cámara bastante versátil, retrato, paisaje, street photography. En realidad esta cámara, por su precio, tiene una infinidad de posibilidades para sacarle potencial y sin duda puede ser una gran opción al momento de adquirir una cámara de rango medio. Muchas gracias amigos por ver este video. Si te gustó, ya sabes, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Gracias.